Bueno, buenas tardes a todos. Renogamos la sesión ya dos de lleno a la noche a la arqueada. Y con este recital es una antología de Alarcos y sus compañeros de viaje. Pero vamos a matizar este tema. Bueno, no son compañeros de viaje exclusivamente generacionales. Es cierto que está Hierro, que es su quinto más generacional, que además es literario y también en abril, que va a ser un poco antes que en Alarcos. Pero están otros poetas que consideraban funcionales, que influyeron, formaron parte de sus lecturas y que son clásicos atemporales. Y como el título es Compañeros de viaje, realmente este recital lo que plantea es un viaje a la época de Alarcos y un viaje también hacia atrás. Esas acciones, al fin y al cabo, de origen y de retorno, como es la exposición que termina el 24 de abril. O sea, que al final todo está relacionado. Con lo cual, el recital va a alternar poemas de Mil Alarcos con poemas seleccionados por el propio Alarcos, que él dejó seleccionados en sus ediciones de cabecera, bien con señuelos de colores, con señuelos escritos de su mano, posiblemente con cruces o con dobleces en el papel. Y es un recital que hemos preparado en su selección, en su lectura, en los libros de la asociación Softwood, que soy yo, y acompaña a algunos libros de la misma como lectores en este recital. Es un recital también en colaboración de Softwood con todas las facultades de filosofía y letras. Por eso hay profesores y alumnos, incluso alumnos actuales, que van a participar entre los lectores. Y sobre todo hay antiguos alumnos de distintas generaciones de Mil Alarcos, e incluso de Mil Alarcos y Josefina. Trato Monta, 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 Tanto, como los reyes católicos. Y lo hacemos aquí en Lidea, donde se hace todos los años el pleno Alarcos de Poesía, bajo la vela y presidencia de su director, que también casualmente es alumno de Mil Alarcos, que también es de Mil Alarcos, que también es de Alarcos. Y los señores que están a la vela de Colamón son los que van a crecer un poco la presentación, tanto por la parte de Softwood, como por la parte de Tribuna. Porque también es un recital en que hay algunos miembros de Tribuna Ciudadana, que son miembros históricos, pero miembros además vinculados con Mil Alarcos, porque son o han sido alumnos de Galarcos. Entonces los dos que den o que hacen labores en este recital, pues están vinculados con Mil Alarcos, como ante los discípulos del mismo. Bien, y es un recital de colaboración en el Día del Libro, en especial el Día del Libro, que tiene Softwood, y que todos los años, desde el año pasado que empezamos, y que nos pidió totalmente la pandemia, pues lo hacemos con la facultad de los militares. Pero es el primer recital dentro del marco libresco, que hacemos de manera absolutamente presencial, porque el anterior fue totalmente temático, y aquí hay testigos que pueden colaborar el hecho. Bien, y sin más consideraciones, pues vamos a comentar una sola cosa, es solicitar, como ven ustedes, un piano. Eso quiere decir que el piano a veces va a hacer introducciones musicales, otras veces puede que haga una traducción musical del poema lindo a capela, con lo cual ustedes pueden aplaudir después del poema y después de la traducción musical, pero ya estaré yo ahí para advertir. Pero por lo general, la fórmula de acompañamiento va a ser la de una mínima intro musical, que se queda en Calderón, y con ese eco, con ese rumor, el poeta, perdón, el lector, que pisa al citar. Y después que acaba la voz humana, que cesa la voz humana, recupera su sonido en el piano. Y en ese momento es cuando ustedes tienen que aplaudir. Yo digo que, por inercia, tienen que aplaudir cuando cesa la voz humana, pero esto es una amalgama de poesía y música. Entonces, luego, y para que se mantenga esa esencia de lo antes de la música con la poesía, pues no aplaudan a ustedes y para que realmente se atese del todo, tanto la voz humana como la música, que emanan del piano. En otras ocasiones, verán ustedes que el mismo que recita está también tocando el piano. Entonces, como el piano no tiene sordina, lo que haremos es alternar la voz humana y en las pausas que surja con toda su fuerza el piano y así un poco alternando. Eso es, por otra parte, la fórmula gerardiana. Era lo que hacía Gerardo Diego en sus recitales de poesía. Leía y luego tocaba el piano o hacía esa especie de alternancia en esa ejecución en simultáneo. Y, por último, vamos en el mismo comienzo de recital y luego al final del todo, van a oír ustedes la ejecución, el timoroso directo, de la sintonía del centenario que solamente se oye en la exposición si la han visitado, pero se oye, no se ve, no se escucha en directo. Entonces, con esa sintonía, una vez ejecutada, de una vez desolta esa sintonía en la lejanía melódica de sus últimas notas, como también sugería el texto de la exposición, en ese momento, con ese candelón melódico, armónico, aparecerá la voz del primer recitador, del primer lector, y el primer poema del arco que se va a leer en este recital. Quiero decir que no aplaudan ustedes cuando pare la sintonía, porque es un contínuo que ya se siente. O sea, no se les quedó claro todas estas indicaciones. Bueno, así es que muy bien. Ustedes aplaudan cuando se acabe la música y la voz del todo. Bueno, después de este largo exordio, yo quiero decir, como responsable de esta casa, que para mí es un honor, bueno, para los ideanos, para mí, que la clausura de los actos de esas celebraciones del centenario del nacimiento de Alarco se tengan lugar en esta sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, que después de la universidad era la segunda sede académica de Alarco. Aquí fue muchos años miembro, prominente miembro de número de la casa, autor de varios trabajos, persona que respondió a muchos discursos e ingresos en esa casa, y sobre todo, pues, digamos, que tuvo gran influencia en el desarrollo de la actividad de este Real Instituto o del entonces Instituto de Estudios Asturianos. Por eso quiero resaltar que es un gran honor. Y vamos a ir ya sin más. Comienzo al recital. Espero Miguel haber entendido bien todas las posibilidades. Y en primer lugar, se va a recitar el poema ¿Con qué secuencias de abismales cálculos de Alarco se ponen a Alarco? ¿Qué recitará Josefina Martínez de Alarco? Directora, como todos sabemos, de la Cátedra de Alarco, presidenta del Comité y el Estado de la Ciencia. Y miembro de número de este Real Instituto de Estudios Asturianos. Y una gran valedora mía cuando yo ingresé en este Real Instituto. Adelante. El público, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Amén. 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 El poema se titula ¿Por qué secuencia de abismales cálculos? Dice así. ¿Por qué secuencia de abismales cálculos surgió de súbito esta estrella insólita hecha de un sueño y llamada fúrgida desde la nada? ¿Por qué misterio de razón incógnita creció, voló, se difundió sus ráfagas y no hace aquí, posó su fuego líquido contra mi nada? ¿Por qué mi nada, qué aventura mágica, estar aquí tan disponible e íntima bajo las brumas que los vientos órdenos traen de la nada? ¿Por qué? ¿Por qué persistirá enigmático el inquilino? Mas luz y gozo límpidos te sostendrán y darán incógnios sobre la nada. El siguiente poema está seleccionado por Alarcos y se titula Cima de la delicia de Jorge Guillermo y en la voz de Miguel Alarcos. Cima de la delicia, todo en el aire es pájaro, se cierra en lo inmediato, resuelto en lejanía. Pueste desbeltas fuerzas, calabridad de mozo en el espacio bairoso, henchido de presencia. El mundo tiene cándida profundidad de espejo, las más claras instancias sueñan lo verdadero. La unjura de los años imparables, bodas tardías con la historia que desamea a diario, mas todavía más, hacia el sol en volandas, la plenitud se escapa, ya sólo sé cantar. La unjura de los años imparables, la plenitud se escapa, ya sólo sé cantar. De Alarcos, que lo va a visitar Cristina García, alumna más antigua de Alarcos y directora del gabinete de la Cátedra de Alarcos. Pueblo viejo, recuerdo, se titula el poema. Se reseca la tarde de oro y barros, bajo el silencio azul que el aire enraba. Vibra la rambla, ardiente junto al lago, dormida entre los chocos y guijaros. Serpean los sirvidos de los carros, oscuro dañe el yunque de la flágua y en la parpa nublada se desagua la campanada roja de los farros. Mientras, la carretera cenicienta aparta con su lengua campos viejos. La cigüeña se quiebra en la espadaña, y yo, con la mirada polvurienta, veo pasar ovejas sin ovejos. Sienten clarir el alma la cizaña. El siguiente poema es seleccionado por don Emilio Alarcos, que se titula Recuerdos en tren de Soria, de Antonio Machado. Va a estar en la voz de Pablo Gómez Prieto, alumno de Alarcos y Josefina, psicólogo jubilado y miembro histórico de tribuna ciudadana. Oh, Soria, cuando vino los frescos naranjales, cargados de perfume y el campo enverdecido. Abiertos los madnines, maturos los trigales, al suelo en las montañas y el olivar florido. Guadalquivir corriendo al mar entre drageles, y al sol de abril los muertos formados de afusenas, y los enjambres de oro para alivar sus pieles dispersos en los campos, huir de sus polveras. Yo sé la encina roja contiendo en tus hogares, barriendo el fierzo helado tu campo empedernudo, y en sierras agrias sueño. Unión sobre pinares, moncayo blanco al cielo aragonés erguido. Y pienso, primavera, como un escalofrino, irá a cruzar el alto solar del romancero. Ya verdearán y lechó por las márgenes del río. Dará sus verdes hojas el hongo aquel del duelo. Dentrán los campanarios de Soria sus cilueñas, y la roqueda parda más de un zarzal en flor. Ya los rebaños blancos, por entre grises pendias hacia los altos prados, conducirá el pastor. O en el azul vosotras viajeras golondrinas, que vais al joven duero rebaños de verinos, con rumbo hacia las altas praderas nuantinas, por las calladas ondas y al sol de los caminos. Palledos y pinares que cruzan el aje encierro, montañas, cerricones, lomazos, paraveras, en donde reina el águila, por donde busca el cuervo su infecto esponiario. Venidas cementeras, cualzarios tencientos, casetas y majadas entre desnuda roca, arroyos y ontanares, donde a la tarde beben ya las juntas fatigadas. Dispersos huertecillos, humildes arjares. Adiós, tierra de Soria, adiós el alto llano cercado de colinas y de estas militares, alcores y roquedas del hierro castellano, fantasmas de robleros y sombras de encinares. En la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva. Tierra de alma, toda, hacia la tierra mía, por los floridos valles, mi corazón te lleva. Soria, mi corazón se abreva. El siguiente poema, escrito por Emilio Alartos, se titula Fuente de mi niñez. Va a estar en la voz de María Martínez Cachero Rojo, vicepresidenta cultural de SOPU, portavoz y coordinadora ejecutiva de la Comisión Organizadora de las Jornadas Científico-Humanísticas del Centenario y profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Oviedo. Fuente de mi niñez. Fue niña pura de agua manante, de ilusión a chorro limpio y agullo de álamos en coro, y la brisa, y la brisa en la espesura. Niña inicial de terrenal frescura, cantando para mí, entre guija y morro, húmedo en sueño por venir. Recorro hacia atrás mis caminos. Sol, qué hermosura sería, niña fuente, niñez mía, lejos del sol adusto de los tesos, volver a la delicia que te encierra, y allí caer, de bruces en tu fría hondura sin trasfondo, y en tus besos, solverle té y sueño hasta la piel. El siguiente poema está seleccionado por Emilio Garacos, y su título es A mi hermano Miguel, de César Vallejo. Está en la voz de Virginia Filamate, vice-coordinadora ejecutiva de la Comisión Organizadora del Centenario y profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Oviedo. A mi hermano Miguel, hoy estoy en el coño de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que ocupábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo, con la casa y el caguá, con los corredores. Después te ocultas tú y yo no voy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya no cae sombra en el ánimo. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. El siguiente poema es de el señor Alarcos, y el título es «Cuando dentro de un siglo te contemplo». Lea Isabel Iglesias, secretaria y coordinadora ejecutiva de la Comisión Organizadora del Centenario y profesora titular de lengua española de la Universidad de Oviedo. Cuando dentro de un siglo te contemple un dofolio marchito con retrato, te mirarán, pensarán, después de un rato en que serios dubiten y se templen. ¿Quién sería este tío? Aunque retemple en las cuerdas del recuerdo y del sustrato, se rascarán la calva y sin recato dirán ¿Quién sabe si que se destemple? Parecía aburrido, dirá alguno, más bien indiferente. Un encogido de hombros cerciará y otro importuno preguntará ¿Feliz o poseído de la desgracia navegó la vida? Misterio. La verdad queda escondida. El siguiente poema seleccionado por Alarco se lleva por título Recuerde el alma dormida de Jorge Manrique en la voz de Miguel Hernández, alumno actual de Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Obrida. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callado. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado, da dolor, cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado, correjón. El siguiente poema de Alarcos se titula Ramón Menéndez Pidal, anidagón de Marta Férez Toral, vicesecretaria de la Comisión Organizadora del Centenario y profesora titular de Gramática Histórica del Español desde la Universidad de Oriente. Te veo cotidiano, puro y leve, quebrando los albores del zarzal, luz pura y fría, sabia perennal, entre pino y olivo tras la sede. Guadarrama te aviva con su nieve, aromas del payares ancestral. Así, sin pausa, quedo, tu caudal avanza eterno por la vida breve. El arte es largo, pero tu mirada, nacida entre los tojos y el acero, risco a risco remonta hasta la cumbre más alejada y alta, casi nada más que promesa de una dulce lumbre que de sus tendras siempre la renueva. El siguiente ponema está seleccionado por Alarcus y lleva por título Alarra con un ramo de violetas, de cernura. Está en la voz de Marcos Villanueva, historiador de Sevilla, y esposo de Yolanda Concosco, que ha sido el presidente invitado a las jornadas. Aún se queja su alma pagamente el oscuro vacío de su vida, mas no puede empezar sobre esa sombra algunas violetas y es grato así dejarlas frescas entre la niebla con la alegría de una menuda cosa pura que rescatara aquel dolor antiguo. Quien habla ya a los muertos mudo le hallan los que vivan. Y en este otro silencio donde el miedo impera recoger esas flores una a una breve consuelo ha sido entre los días cuya huella sangrienta llevan las espaldas por el odio cargadas con una piedra inútil. Si la muerte apacigua tu boca amarga de Dios insatisfecha, acepta un don tan leve, sombra sentimental, en esa paz que bajo tierra te esperaba, brotando en hierba viento y luz silvestre, el fiel y último encanto de estar solo. curado de la vida por una vez sonríe, pálido rostro de pasión y de hastío. Mira las calles viejas por donde fuiste errante el farol azulado que te guiara a Arne Yerza a regresar del baile del sucio periódico y las fuentes de mármol entre palas. Aguas y hojas bálsamo del triste. La tierra ha sido medida por los hombres con sus casas estrechas y matrimonios sólidos. Su venenoso opinión pública y sus revoluciones más cubales e injustas las leves con inmenso bostezo demoníaco. No hay sitio en ella para el hombre solo, hijo desnudo y deslumbrante del divino pensamiento. Y nuestra gran madrastra mírala hoy, deshecha, miserable y aún bella entre las tumbas irises de los que tú, nacidos en su estepa, dieron mientras vivían morirse la esperanza y gritaron entonces sumidos por tinieblas a hermanos irisorios que jamás les escucharon. Es que vivir en España querido Lama no es llorar, es morir porque muere la inspiración envuelta en humo cuando no va su llama libre en pos del aire. Así, cuando el amor, el tierno monstruo rubio volvió contra ti mismo tantas ternuras vanas, tu mano abrió de un tiro roja y basta la muerte. Libre y tranquilo quedaste en fin un día, aunque tu voz sin ti abrió un indejo indebelo. Es breve la palabra como el canto de un pájaro, mas un claro girón puede prenderse en ella de embriaguez, pasión, humildeza fugitiva y subir ángel vigía la testigua del hombre allá hasta la región celeste e impasible. A continuación, un poema de Alarcos que lleva por título Somos como los puntos de la geometría está en la voz de José Antonio Méndez, catedrático salmantino de metafísica de la Universidad de Oviedo. Somos Somos como los puntos de la geometría, así cantaba el rezo por la mañana niña, como los puntos somos de dimensión bandía, pozos negros sin agua en tierra destruida, puntos siempre invisibles nadie nos delimita, pura señal de un cruce de dos huellas vacías. Aquí está el punto allí y en viento nos transita, quién, dónde, no responde nada en la sombra lisa. Sin dentro o fuera, sólo la referencia estricta, repute inconsistencia en trabajo y encima, ni perfil ni contorno, eligen nuestra vida y así, aunque nos juntemos, no formaremos línea. Puntos, la línea, mero error de perspectiva, señales de unas ráfagas de desnudeces limpias. A continuación, Miguel con un poema seleccionado por Alarcos con el título Oda a Salinas en el rechicero. Gracias. Gracias. No siempre es poderosa. Bien. El aire se serena y viste de hermosura en un dos salinas cuando cena, suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. A cuyo son divino el alma que en los vidos está subida torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce, el suerte y el pensamiento se mejora. El oro desconoce que el vulgo pil adora la belleza caduca en Mayagüen. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y hoy allí otro modo de no preceder a música que es la fuerte y la primera. Ve como el gran maestro a que esta inmensa cítara aplicado con movimiento diestro produce el sol sagrado con que este eterno templo es sustentado y como está compuesta de números concordes. Luego envía consonante respuesta y entre ambas a porfía se mezcla una dulcísima armonía. Aquí la alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él al sí se alega que ningún accidente extraño y peregrino oye o siempre. O desmayo dichoso o muerte que das vida o dulce olvido durase tu reposo sin ser restituido jamás a que este bajo vivir sentido a este bien os llamo gloria del apurinio sacro coro amigos a quien amo sobre todo tesoro que todo lo visible es triste lloro. Os suele de continuos salinas vuestro sol en mis oídos por quien al bien divino despiertan los sentidos quedando a los demás amortecidos. Aplausos Tiene la primera ronda y pasamos a la segunda. Me toca a mí como daño colateral de don Emilio porque soy el peor alumno que haya tenido. Entonces vamos a saber ya sabes humanista colier asímétrico. Entonces la segunda parte vamos a iniciarla con un poema de don Emilio Alarcos como sabemos que vivimos del Mester a cargo de nada menos que nuestro amigo penario fueño antiguo alumno de Alarcos y Josefina y poeta asturiano socio de honor de nuestro sozo esta reunión de amigos tan maravillosa. Don Pelayo fue yo con ustedes. Buenas tardes. Pelayo no lo necesita música porque ya de por sí es música porque es como salir como sabemos si vivimos como sabemos si soñamos preguntas tú la gran pregunta me ayudas tú o yo estoy soñando. Gracias. Gracias Pedayo y ahora un poema seleccionado por don Emilio C de Gerardo Iglesias de su libro de imagen de 1922 y ahora muy en serio lo va a leer Juan Sevilla profesor contratado doctor de geografía de la Universidad de Oviedo e hijo de nada menos que Martín Sevilla alumno indio europeísta de Alarcos maestro mío también quien le dirigió y prologó 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 y prolongó su tesis en la diorra Juan Sevilla muchas gracias gusanos de papel abilando los libros con la miel aunque todo se pierda queda un rastro de garganta y un temblor de agua no temas huelga tu vida como ropa inútil y chapúzate en músicas desnudas para los sueños imposibles la luna si fue carne yo he visto una mujer modelando su hijo con una máquina de coser muchas gracias Juan y ahora Carmen Nuevo como antigua alumna de Alarcos y poeta va a recitar el poema de Alarco Túles Obscuros de la Noche de Mester Carmen Nuevo en su voz y presencia túles oscuros de la noche túles oscuros de la noche cenizas frías como broche del día lúcido en derroche de gozo paz y lumbre pura y mis manos en tu cintura el hueco de la soledad de pronto enciende claridad son tus ojos en realidad los que amanecen en la altura y mis manos en tu cintura se acerca dora mi cabeza mi alegría se despereza se ensancha rompe la corteza desparrama su tierna nula y mis manos en tu cintura así 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 otro año pasa pero persiste amor sin tasa sueño a sueño bordando un brasa tu perfil de sutil frescura y mis manos en tu cintura sigue 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 aquí cerca malva caricia eterna que me salva ya te toco te abarco en alba dicha se esfuma mi tristura y mis manos en tu cintura sencillamente impresionante a mi parecer un poema seleccionado por Alarcos entonces de su amigo Ángel González en la voz y presencia de Sara Bárcenas de Cuendia antigua alumna de Alarcos y Josefina directora general del colegio de los dominicos y poeta asturiana entonces en los atardeceres de verano el viento traía desde el campo hasta mi calle un inestable olor a establo y a hierba susurrante como un río entraba con su canto y con su aroma en las riberas pálidas del sueño de corremotos sones desprendidos de aquel rumor y los de una esperanza poco a poco deshecha se apagan dulcemente en la distancia ya ayer va susurrante como un río llevándolo soñado aguas abajo hacia la blanca orilla del olvido fantástico desde luego Ángel Gonzalo bueno en quinto lugar el poema seleccionado es el de el mismo Emilio Larcos ahora empezaba su labor callada de Mester y lo lee Emma Cienfuegos Marcelo es vicepresidente presidenta didáctica de SOFUN y actual vocal de su junta directiva maestra de primaria en el colegio de la gesta ahora empezaba su labor callada iba y venía restaurando el orden enderezando preparando el día tan silenciosa ahora sus llaves entre sueño y ruidos no franqueaban el umbral diario sus manos ágiles espolvoreaban la luz diaria la luz diaria ahora incansable les deletreaba tierna niñez a las criaturas dulces sordas o absortas con su pobre asombro de nueva vida ahora venía con doradas uvas su bolso lleno de cuidados siempre ancha y dispuesta a repartir el pan de cada día ahora aquí por este lado y este y nos hablaba ahora aquí de cosas aquellas estas las las recuerdo era ahora entonces aquí y entonces cuánta luz untaba nuestra delicia con su risa ungía aquí y aquí y ahora hoy hay solo umbría sombra con su risa 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 y aquí y ahora muchas gracias y ahora en este fin de fiesta del día del libro maravilloso en estas jornadas de don Emilio Miguel Alarcos nuestro pianista cabecera va a leer el poema seleccionado por su padre de José Hierro y tú vas a tocar y vuelve a parar la nariz gracias gracias es suave es suave es suave es suave más suave más suave y más suave y más suave es suave y es suave es suave e es suave es suave y y y Recuerdo, aquello era hermoso, ¿te acuerdas de cómo las flores nacían, de cómo traía el ocaso su rojo clavel en la boca, de un hombre que todas las tardes tocaba el violín a la puerta, del soñar cotidiano que daba sus llamas al alma en la sombra? ¿Te acuerdas de aquello? Aquello era hermoso, yo no sé si tú vuelves conmigo y conmigo lo evocas, del alegre pasar desgarrando el eterno momento, pisoteando sin verlas las rosas. Hay un instante que todo lo puede, que salta a los días y vive presente en el cielo dorado de nuestra memoria. ¿Por qué no ha de ser ese instante el que ya para siempre te colme las olas? ¿Te acuerdas de aquello? Aquello era hermoso, todas las cosas que son, son hermosas, aunque sepamos de fijo que acaban y mueren un día, que pasan rozando las vidas y nunca retornan. ¿Te acuerdas de aquello? La juventud nos cantaba, nos canta, su canto de gloria. Aquello era hermoso, pasar sin pensar y soñar sin llegar, aceptar sin jamás preguntar por la mano que dio la limosna. Y yo te pregunto, ¿acaso esta brisa que mueve la hierba me da tu respuesta? Me dice la oscura palabra que nunca se nombra. ¿Acabas? ¿Todo que ya acabo? Bueno, entonces, gracias, don Miguel. Y seguimos con un poema de don Alarcos, no entiendo yo de colores, nada menos, de su libro Mester. Bueno, vamos a ver, en la voz de Pati, Patricia Fernández, actual alumna de Hispánicas de la Facultad y poeta emergente. Patricia Fernández Suárez. Patricia Gerardo Iglesias. Patricia Suárez, aquí pone Fernández, pero bueno. Álvaro. Gracias. Bueno, ese es otro poema que va a tener una intro musical, pero que luego yo, un poema que leyó Marco Pienueva, metiendo en el silencio, ¿no? Porque leemos sobre el otro libro, el otro libro. No entiendo yo de colores, que no entiendo. Yo, blanco, tú, blanco, tú, blanco, tú, blanco, yo, y el negro, baja por las arboledas, el sol hacia el cementerio, yo blanco, tú, rojo, o bien negro. Si dicen rojo, yo digo colorado, yo pienso en el grito que subía por la pared hacia el cielo, bla, blanco, o rojo, o verde, azul o negro. Si dicen verde, a lo verde, qué bien soñarlo en el negro, rebrinca en mí algún insecto, verde, azul, brillante, negro. Si dicen azul, las muñecas azules de tul, no veo, no veo más que las muacas azules de los que ya dejan griegos. Azul corrompido en blanco o negro. Si dicen blanco, si dicen blanco, 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 eso, es eso, nada, lo blanco, nada nadando en el cielo, blanco, no rojo ni verde, negro. Si dicen, si me preguntan, yo diré que no lo entiendo, que entiendo solo de gritos resbalando por los cerros, rojo, verde, blanco, azul, iguales todos en negro. Impresionante y suelezado, ¿eh? Y entiendes de colores, qué bonito, bueno, la verdad, muy bien. Un poema seleccionado por el profesor Anarcos, Crecida, de Blas de Otero, por Sara Bárcelas. Con la sangre hasta la cintura, algunas veces, con la sangre hasta el borde de la boca, voy avanzando lentamente. Con la sangre hasta el borde de los labios, algunas veces, voy avanzando sobre este viejo suelo, sobre la tierra hundida en sangre. Voy avanzando lentamente, hundiendo los brazos en sangre. Algunas veces, algunas veces, tragando sangre, voy sobre Europa, como la proa de un barco desmantelado que hace sangre. Voy mirando algunas veces al cielo bajo, que refleja la luz de la sangre roja derramada. Avanzo muy penosamente, hundidos los brazos, en espesa sangre. Es como una esperma roja represada. Mis pies pisan sangre de hombres vivos, muertos, atados de repente, heridos súbitos, niños con el pequeño corazón volcado, voy sumido en sangre de salida. Algunas veces, sube hasta los ojos y no me deja ver. No veo más que sangre, siempre sangre. Sobre Europa no hay más que sangre. Traigo una rosa en sangre entre las manos ensambrentadas, porque es que no hay más que sangre. Y una horrorosa sed, dando gritos en medio de la sangre. Y una horrorosa sed, dando gritos en medio de la sangre. Aplausos. 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 Gracias, Sara, este Blas de Otero que nos emocionó, ¿no? En este momento tan triste para Europa, una guerra ahí, donde sí que vemos la sangre de un poema muy actual. Gracias por la selección. Seguimos con una primicia extraordinaria, un poema transcrito y leído ahora por la vez primera ante el público. Se titula Una vuelta a la manzana. Es un inédito de 1971 y mostrado en esta exposición, es una suerte de lo que vamos a disfrutar ahora, a cargo de José Ramón Llamis, antiguo alumno y discípulo de Alarcos y de Josefina, editor y traductor y colaborador de Sofi. Aplausos. Aplausos. Cosemos otra vuelta a la manzana. Y a cinco lustros la manzana vemos. Entre las manos, mansas y contiza, la asobamos. La palpan nuestros dedos. Esta que brilla, pero dura y dura. El mordisco se abstiene en deseos, así todos los días. Cautos y altos, a nuestra gran irsuta la ofrecemos, y con malabarismos renovados intacta la guardamos de reflejo de tanta luz hiriente y corrosiva, que nos rodea con sangre Manzana de concordia o de discordia, manzana de rutina sin remedio, manzana que estrujamos y, oh milagro, se mantiene rotunda en su pellejo. Dura, verdura, estira tus perfectas forma y esencia. Triste fruto seco que prometes falar, un zumo alambre de tu apariencia bella, y sin cimiento, porque al fin, dulcemente, sin aviso, de la entraña saldrá, lento, muy lento, el gusano fatal, y a manzana y a mustios otra vuelta no daremos. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, y en décimo lugar de esta segunda parte, ya casi finalizando, un poema de César Vallejo seleccionado por el propio Alarcos, 57, se titula, de Trílice, es del año 1922. Virginia Gil Amate Monslore. De nuevo. Cantate en calverano y ambos diversos hermos, al hombro recortos cerros con gases unípedos, espatarrados en la sola reza inevitable. Cantate en calverano y en aquellas paredes endulzadas de mano, llorquea, gusanea la lágrima acuarela y la melancolía. Cuán marcado, deprisado, anemido, cuadro que faltó en ese sitio para donde pensamos que vendría el gran espejo ausente. Amor, este es el cuadro que faltó. Más, ¿para qué me esforzaría por donar patrilla para tan encantada bonita? Si a espaldas de astros queridos se consiente el pan mío a pesar de todo. Cuánta madre quedabase adentrada, siempre en tenazas tapitos de carbón. Cuánto, el cuadro faltaba. Y para lo que crecería, al pie de agua quebrada me murió. Así yo me decía, si vendrá que el espejo quede tan esperado que a pasar de mi vista. me acababa la vida para mí, me acababa la vida para arcarlos. Sólo, espero, espero. Gracias a Virginia. Y ahora, un poema del propio Alarcos, Homo Oficinalis, de Lugalia Satírica, en nuestra editorial Luna de Abajo, publicado en 1990. Lo lee José Virgilio García Travazo, alumno de Alarcos y discípulo de Martín Sevilla, profesor titular de Indo-Europeo de la Universidad de Santiago. José Virgilio. Hacéis que trabajáis de ocho a quince, entre quinielas y carce a las once. Al véspero, aunque as tío gris os tronce, regresáis al redil con cauto esguince. Escruta conyugal, ojo de lince, vuestras ojeras, un perfil de bronce. Adoptáis, mantenéis, eniesto el gonce de la columna, aun cuando tedio os pince. Ya con sonrisa, con egil, el trance, que tras deberes a la tele os unce, pasáis y a veces sabatino lance. Cedéis al ceño opuesto que se frunce, para que en junta múltiple se trence, droga de olvido que rutina vence. Muchas gracias, José Virgilio, este irónico y Casa Sardón, y su poema, que nos descubre un gran poeta. Gerardo Diego, de Gerardo Diego, poema seleccionado por Alarcos, también la imagen, Miguel Alarcos, le gesta. Este es un poema, como una fecha, es algo largo, pero me he encantado muchísimo a mi padre y voy a ir leyendo, y las pausas, me tiemblo en pie. Por Luz Tivera, entre la lluvia muerta, cantaban los trambigas, los sobrantes. Y en la sala del piano, un esqueleto jugaba la fedrez con guantes negros. Golondrinas que entonces licitaban sus versos. La abuela, junto al tío, preciaba su rosario de nieto. Y el rumor de las sombras en la estancia encendía romanzas sin palabras. A la luz pensativa de mis manos, todo lo voy contemplando, los balcones en folio, mineados de países musicales, y de los que pendían, como sellos, lágrimas verticales. La retreta de sueños y papeles pintados, desfilada con paz, sobre los puentes del ocaso. Y un día, la cometa, que desaté en mi regazo, y ancló resolentada en el pasado. En la ciudad dormida, salían retozando de la escuela los signos ortográficos, y los ángeles de la guarda en el pico traían los estampos. Para los meses muertos, no siembran ataúdes los sepulturelos. Venid que os embalsame sobre vuestros disfraces arrugados, yo me daré mis versos. Aquel corno de niñas, para la primavera, los besos maduros caerán de sus trenzas. Por entonces, Mambró volverá de la guerra, y las revistas ilustradas las efeménides se han convertido en árabas desecadas, y el lápiz que planté alumbra la calle como un farol. Me ha asomado al balcón. En un pañuelo amortajado, llevaban a enterrar en último adiós. Los verbos irregulares brincan como alegres escolares. Por el termómetro trepa la emoción. En una sonata blindada, me marqué con la brújula y mancada. Y las campanas vuelan en mi caballera. La novia que me espera se han botado las alas. Voy midiendo las millas con mi rino. A la hora del té, los abanicos bailan conmigo. Para apagar mi sed, fumé todas las islas. La lámpara del estilo abrí su sombrilla y un álito de playa atraviesa la lona de campaña. De tienda a tienda, el oasis cuelga sus amazas. Todos los astros corren en las regatas. Ella ondea en la meca con la copa en la mano. El lexo del estilo está lleno de náufragos. En el hall del hotel, las playas pelotarias jugaban al tenis. Un día al despertar me sentí acariciado de campanas pascuales. Con la capucha descubierta pasaron en pretensión las catedrales. Los pilluanos jugaban a los damos con ojos de mujer. Garanes apasionados rasleaban las rejas. Sin saber cómo me hallaba las puertas del aeródromo. Como un gorrión herido cojeaba el aeroplano. El buen veterinario condolido le llevó a la barraca. Una noche en un globo vino a mí el boulevard. La trenza enroscada al cuello no le dejaba hablar. Yo le fui desnudando beso a beso sin notar que se acababa entre mis brazos. Sobre la acera de la mortuoria con el paraguas estilográfico le escribí el epitacio. Y a mi adoratado mi señor le encerré en la jaula y oprimí el botón del ascensor. Las manos en los bolsillos manejé por los años entornados de plátanos. Salamanca y Azpanas quemaban los domingos en las plazas y las romerías mártires hilaban en sus torres lanzas ágiles. Las coplas enlazadas teñieron un collar a mi garganta. Como pétulos lentos que lo paso los pueblos olvidados tocaban a muerto. En la estación de Alba ahorcaba el reloj y la campana. En sus embursos prolongados a lo largo de las fiestas dormían los superáneos y mi hijo aún no nacido floraba entre las hojas de mi libro. Lloraba entre las hojas de mi libro. Mariposas efímeras volaban de mi pipa. Los pesos malogrados desfilaban por mi párpado. Al remover el árbol los tiramifones me tendieron sus brazos y los recién nacidos en sus vacaciones en sus axilas tegas en vez de libros de texto traen libros de vencer. Una mano inocente entre mis dedos ríe el mundo transparente en la hoguera sin lumbre porque mando uno a uno los instantes sembrando mis imágenes sembrando mis imágenes me hallaréis ordinado entre la nieve. La mujer paisaje desnuda como un circo canta tardes antiguas en las cégulas gargantas de ramaje en las aguas del piano se ha ahogado hacia el recuerdo sin dejar rastros de sus cabellos la sirena agulla como un perro enjaro los años venideros se han extraviado allá por los senderos todo lo voy contemplando a la luz soñadora de mis bandos mi gesta encadenada se alzará arco tras arco como el gran acoducto de los siglos y allá tras las murallas anclazan en silencio la biblioteca el tiempo sabe que lo forma la luz de mis dedos que arden con cirios lo veo todos los paraguas acuden a mi pie y doncellas sin nombre me esposan las manos con un rosario póstumo de leyes de los siglos de los siglos Don Ramón Valerio. Muchas gracias. Por esta antarilla. El poema de Alarcos extraño ser cercano mío, que lo ha sido en el estéril, que lo va a leer Cristina García. Ya te veía yo sin libro y estaba ahí un poco desconcertado. Gracias. 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 Buenas tardes. He tenido la suerte de hablar muchas veces con Don Emilio, Ángel González, Goytisoldo, Claudio Rodríguez y toda aquella generación que me dejaron tantas cosas y tantas experiencias. He tenido la suerte también de conocer a José Hierro, presentado por Ricardo Dabra, que le estuvo entre nosotros. Yo he querido mucho a esa persona. Muchísimo. Porque fue uno de los grandes poetas sociales. Y yo, o él como yo, o yo como él, hemos sido cautivos por problemas políticos. Él, en tantas prisiones por España. Él, en tantas prisiones por España, Santoña, entre otras, yo me limité o me limitaron tan solo a la cárcel de Olmedo, la Bodero. Allí, cerca de la Garita del Diablo, donde fue fusilado nuestro rector. Él, allí, seguramente, de aquellas experiencias, tuvo bien escribir uno de los poetas más hermosos que tiene la literatura española. En plan de la libertad, como decía por el viaje. Canción de cuna para dormir a un beso. Si, cuando no lo leíais, pues dije, voy a permitirme pedir permiso. En general, suelo leer o recitar de pie. Perdona, mejor y! Por favor, papá. ______ . Canción de cuna para dormir a un preso. La gaviotas sobre el pinar, la mar resuena. Se acerca el sueño, dormirás, soñarás, aunque no lo quieras. La gaviota sobre el pinar, goteado de estrellas. Duerme, ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. No hay más que sombra. Arriba, luna. Peter Pan por las alamedas, sobre cielos de lobo verde. La niña ciega. Ya eres hombre. Ya te duermes, mi amigo. Ea. Duerme, mi amigo. Vuela un cuervo sobre la luna y la de huella. La madre está cerca de ti, mueve tus piernas. No es verdad que tú seas hombre. Eres un niño que no sueña. No es verdad que tú hayas sufrido. Son cuentos tristes que te cuentan. Duerme. Duerme. La sombra toda es tuya, mi amigo. Ea. Ea. Eres un niño que está serio. Perdió la risa. Y no la encuentra. Será que habrá caído al mar. Y habrá comido una ballena. Duerme, mi amigo. Que te acunen campanillas y tambeletas. Fautas de caña. Desombado. Amanecidas en la niebla. No es verdad que te pese el alma. El alma es aire y humo y seda. La noche es vasta. Tienes espacios para volar por donde quieras. Para llegar al alba y ver las aguas frías. Que despiertan. Las rocas grises. Como el casco que tú llevabas en la guerra. No es verdad que tú hayas sufrido. No es verdad que tú hayas sufrido. No es verdad que tú hayas sufrido. Tú eres un niño que está triste. Eres un niño que no sueña. Y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. ¡Duelme! ¡Duelme! Ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. ¡Duelme! ¡Duelme, mi amigo! ¡Duelme! 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 Gracias. Y voy a cerrar con dos poemas, ya con la de Calca. Es que ya me entraron las ganas de leer otro de Hierro, pero lo he metido en la selección. Y otro de mi padre, en la línea del que leyó esa Cristina García, de nostalgia y evocación del padre Oset. Y voy a leer La aventura de Hierro, de un poema cortito. Esta se ha cerrado también por él. La aventura. La aventura. La aventura. La aventura. Serena y desnuda, cruzas por ello los días, desandas el viejo camino. Tus días. Te buscas a ti. Y para terminar… En realidad, no es un poema… Yo lo interpreto como poema de evocación paterna, pero en realidad él lo que hace es una evocación infantil a partir de una canción que le cantaban en la escuela. Sobre todo su madre era parbolista y quedó ahí claramente plasmada en la exposición y eso era una de las canciones que le cantaban y de la que hace un desarrollo poético bastante inesperado, por cierto. O pobre corejito. O pobre corejito. O pobre corejito tranquilo y descuidado. Alegría. Alegría de niño que subes por los años. Hay luz y caramelos que se estiran muy blancos. Hay árboles y playas, días llenas de barcos, con cuentos, sueño y faros, anocheceres gordos y mañanitas frescas de mangarriega y charcos. Hay muchas, muchas cosas en cada armario y año. Cuando de pronto allí el cazador malvado, la violencia se instala, esparrama el milagro, corre por la ladera, junto al soto hay un vano, esconde tu alegría, que no se rompa el vaso. Inevitable, el agua ya rueda entre los álamos, te arrastrará, sabrás el amargor del barro, señalará tu copa de inquietudes, muy sabio, te volverás bebiendo de su agro tubo y cuando alcances la otra orilla, con dulce tésped de años, te sentarás y entonces será, será, pues claro. Gracias.